¿Qué es la que hay familia? Bienvenido otra vez a Tony West DIY Mi nombre es West y sí, compré otro carro Porque sinceramente estaba buscando otro carro que pudiera hacer diariamente Y que pudiera disfrutar, especialmente ahora que trabajo cerca de casa Pensé en un S2000, pero es dos asientos Pensé hasta en un RX8 Me encanta la caja de ese carro, pero el motor no tanto En este video te explico por qué escogí el Cadillac City S2 Puertas Y por qué yo pienso que es el mejor carro para uso diario Pero West, hay otros carros que son mejores que ese Así que no cambies el video y espero lo disfrutes Y si te estás preguntando por qué compré otro carro, si la pregunta es válida El Daily Mio, el carro que utilizaba todos los días, era un Acura RCX Ustedes han visto los videos anteriormente que he puesto Y lamentablemente lo vendí Por eso es que no han visto más videos sobre él Una vez vendí ese carro, le compré a mi esposa una Toyota Highlander Y entonces el carro de mi esposa, que era este Civic, pues pasó a ser mío El carro no tiene ningún tipo de problema El carro ha sido de nosotros desde que lo sacamos del dealer El carro tiene 71.000 millas corridas La gasolina rinde, tiene aire, es automático Y el carro se ve bien, a mí es un Civic 2015 Y para mí personalmente, es la última caja que se ve brutal La última generación, sinceramente no me gustó ¿Só por qué comprarme otro carro nuevo? La única razón por la que yo vendí el RCX Era porque yo estaba trabajando a una hora y media de aquí Todos los días, tenía que pasar una hora y media por la mañana Y una hora y media de regreso a casa Como ustedes saben, el RCX estaba completamente modificado Y el cloche era Stage 4 Y no le gustaba el tráfico, el bumper to bumper En otras palabras, no me estaba funcionando para usarlo diariamente Y es el único carro que sinceramente he sentido He tenido varios carros desde que tengo la licencia Pero el Acura RCX me encantaba demasiado Y es el único que no pude terminar Prácticamente lo único que le faltaba Era el intercooler, la tubería del intercooler y los inyectores ¿Qué pasa? Después de vender el RCX, me movieron de trabajo Y ahora trabajo a 8 minutos de casa O sea, prácticamente vendí mi carro sin ninguna razón No voy a enseñar el Cadillac todavía Porque está sucio, estaba nevando y tiene sal Pero voy de camino para comprar aceite y filtro Para cambiarle el aceite y filtro al CV Lavarlo en un car wash porque está a 40 grados Y no pienso lavar el carro a esa temperatura Lavo el Cadillac y después les enseño Voy a empezar a decir por qué yo pienso que este carro es el mejor para usarlo diario. Lo voy a dividir en distintas categorías para que se haga más fácil y no ir para adelante y para atrás con información. Vamos a comenzar con los interiores. Como todos saben Honda siempre es reconocido por los interiores, usualmente los interiores de los Honda se ven brutales, especialmente comparándolo con GM o Chevrolet que usualmente los interiores de los carros americanos se ven bien cheap y se ven como básico. El Civic que tenía específicamente hablando del 2015, me gustaba la manera en que el tacómetro se veía. Era digital con luces LED, azul se veía brutal y tenía otra pantalla al lado. Pero a pesar de que Cadillac es hecho por GM, Cadillac siempre se bota con los interiores y el CPS no fue la excepción. Me encanta cómo el dash se ve, el hilo que utilizaron en el dash, el plástico no se ve, cheapy, las áreas que hacen ver como si fueran carbon fiber y este modelo específicamente es negro afuera y negro adentro. Esa combinación siempre me ha gustado. Anteriormente teníamos una Lincoln Navigator y era con esa misma combinación y se ve brutal. En comparación con el Civic, los interiores del Civic eran cremas y tuvimos que comprar unos covers en negro para protegerlos de los nenes. Los nenes eran muy pequeños, tan pronto compramos el carro y pues se les viraba el jugo o tiraban comida. Los a pesar de que a muchos no les gustan los interiores en cuero, a mí me fascina. En adicción A, los asientos se calientan. Queda un plus en comparación al Civic. El Civic no tenía ese feature. Y especialmente acá ahora mismo que hace un frío terrible, en lo que el carro calienta y empieza a tirar aire caliente, pues ayuda a sentirte cómodo. El dash de este carro como quiera me gusta. Antes de comprar Cadillac pensé, y les soy honesto, en comprar un RX8 para uso diario. Este carro me gusta como se ve. El motor no me gusta tanto, pero lo pensé. Y una de las cosas que me gusta del RX8 es el dash. ¿Adivinen qué? El dash del CTS se parece bastante con los tres círculos en el tacómetro. El aire acondicionado es otro plus porque se puede dividir la temperatura. Usualmente a mi esposa le gusta la temperatura un poco más caliente y a mí usualmente me gusta un poco más fría. El Cadillac era solamente una unidad, no podíamos hacer eso. Me gusta cómo se siente dentro del carro y me gusta cómo los asientos te abrazan. Se siente deportivo. Eso me gusta en comparación al Civic que era cuatro puertas y es un carro más familiar. A pesar de ser dos puertas, los nenes tienen espacios suficientes en la parte de atrás. Créeme, ya los nenes quisieron montarse. Este carro sí tiene algo malo, especialmente cuando vas en reversa. A mí no me molesta mucho porque yo usualmente guío por los espelos. No necesito mirar hacia atrás para poder ir en reversa, pero a muchas personas se puede sentir de esa manera. Y es por la manera y el estilo del carro, pues atrás no se ve muy bien si fueras a dar en reversa mirando hacia atrás. Pero el carro tiene una cámara atrás y tiene un monitor en el espelos. Se ve súper bien. En comparación al Civic, el Civic tiene más vista para atrás y la pantalla de reversa pues es un poco más grande. Ahora, no le diga a mi esposa que yo le dije esto, pero ella le dio un zafacón a pesar de tener esa pantalla. Si un carro atrás tiene luces largas o las luces LED en el Civic, tenía que darle al switch para que se moviera de ángulo, para que no me dejara ciego. Este espejo lo hace automáticamente. Otra cosa positiva que el Civic no tiene, es que tiene sunroof y el sunroof de este es súper grande. Un montón de claridad entra. El Civic pues no tenía sunroof. El sonido. Este CTS es el performance package. Usualmente trae más caballaje, pero también trae el sistema de sonido Bose. Usualmente el que trae el premium package. El sonido se escucha brutal y tiene hasta abajo también. Que es algo que yo extrañaba de la cura RCX. El Civic no tenía bajo. Si hubiera querido ponerle bajo, tenía que comprar un bajo, tenía que comprar el amplificador. De la manera en que los carros traen el radio ahora, tendría que comprar toda la careta del dash. Y no sé si la segunda pantalla que tenía el Civic era compatible con el radio aftermarket que hubiera comprado. Ahora, este carro sí tiene un downside en esa área. Y es que el Civic, yo podía conectar el celular a través de bluetooth y escuchaba la música. Y en este, el bluetooth es solamente para llamadas. Ahora, de la manera en que lo resolví, fui comprando esto, que me costó 16 dólares. Así que, los dos carros eran automáticos, pero este se siente más agresivo. Y a pesar de ser automático, se puede poner en manual. Hay dos maneras que puedes tirar cambios. Con la palanca abajo o tiene los botones detrás del guía. Una de las cosas que más me gusta cuando lo guío es la manera en que se siente. No es el tipo B, no es el 8 cilindro, pero aún así siente la fuerza de los 318 caballos de fuerza. En comparación al Civic, que tenía muy poco caballo de fuerza. Pero aún así, cuando coge las curvas cerradas, se siente que sigue la curva. Ahora, en esa misma comparación, el Civic me daba hasta 35 millas por galón cuando trabajaba una hora y media de aquí. Este, no sé cuántas millas por galón me ha dado, pero hace una semana y media que le eché gasolina y todavía no he tenido que echarle gasolina. Así que, ok, vamos a hablar del estilo del carro y la parte afuera del vehículo. Y aquí, aunque no es justo la comparación, o sea, estamos hablando de un sedán, carro familiar contra un coupe. Como quiera pienso que la generación, creo que la generación 9 del Civic, se ve brutal. Y voy más allá, diría que se ve mejor que la última generación. No estoy hablando del Civic tipo R, esa es otra liga. Pero, cuando mi esposa lo compró, ese fue el motivo, que era un carro familiar que tuviera espacio. Todavía me acuerdo de cuando salió este carro nuevo. Estaba en el dentista, esperando afuera, y tenía una revista. Cuando abrí la revista, vi este carro, específicamente el coupe. Le dije, anda pa'l carajo. A mí, mírelo, el estilo del carro es como cuadrado, raro, no es común. Yo estoy seguro que Cadillac lo que quería era traer un carro que fuera lujoso, pero que le llamara la atención a las personas jóvenes. Y lo mataron, a mí. Si te pones a ver cómo se ve el carro, se ve agresivo. Lo más que me gusta es la parte de atrás, que se ve bien ancho. Siempre que ves un Cadillac, ves la V y las luces en línea. La salida del mofle en este carro se ve en agresiva. No es común, usualmente ves la salida en un solo lado si el carro es cuatro cilindros. Ambos lados si el carro es seis cilindros o ocho cilindros. ¿Para qué entonces fue cuando empezó la moda de todos los carros de traer la salida de los mofle por los bumpers? Se ve brutal, pero este carro tiene ese estilo, pero en el medio. Este carro no se parece a ningún otro carro. Es único, es raro. Usualmente ves mucho los sedán, los cuatro puertas, pero dos puertas no se ven usualmente. Si nos movemos para la parte del frente, la parrilla específicamente hablando de los seis cilindros, los 3.6. No me gusta para nada, es como ese estilo de Cadillac como viejo en comparación al tipo B. La parrilla y el frente del CTS tipo B se ve mucho más agresiva. Tienes opciones, tú sabes, hay parrillas agresivas para este tipo de modelo o puedes cambiar el frente a uno del tipo B. El carro trajo HID de fábrica, el Civic no. El carro trajo proyector. Al Civic puedo montarle proyector, puedo hacer un retrofit sacándole el CLIAL y mandarlo a pedir los proyector e instalándolo. O puedo ir a Ebay y comprar unos focos chipichapes de esos, se le va a meter el agua después de tres meses de uso. Voy más. Este carro cuando mueves el guía hacia la derecha o hacia la izquierda, los proyector apuntan para donde vaya. No sé qué positivo tenga eso, pero el carro lo trae. Cuando abres el bonete, actualmente los Honda, el engine bay de los Honda se ve brutal a mí. Mírate un Honda que tenga un K20 o un K24. El cover de válvula de ese motor se ve brutal. En comparación a otros motores, si te va a los Chevy o el Supra nuevo o el BMW. Si le quitas los covers, lo que se ve es un revolú de cable. En este carro ves todos los covers que dicen Cadillac, tienen el emblema bien grande en el mismo medio. Y aún quitándole los covers plásticos, la araña del 6 cilindro o del 8 cilindro que trae Supercharger, se ve brutal. El engine bay no tiene nada que envidiar a un Honda. En adición tiene la barra estabilizadora, en aluminio. Le da ese look más deportivo o agresivo. Los espejos retrovisores, el carro tiene sensores también. Si hay un carro a mi lado, flashea. El Civic no tenía eso. Los handles en las puertas, es como los handles del RX-7 que son bien raros. Usualmente los handles o los jala o los mueves para arriba. Este carro no tiene handle, que da un look más flush. Y lo único que tienes que hacer es poner el dedo en la posición correcta y va a abrir para ti. A su chisa. El carro trae aro 19 de fábrica también. El Civic tenía aro 18, pero era porque yo los compré de un Civic SI. Ahí este carro puede tener un punto menos, porque las gomas de atrás son bien anchas para que el carro se vea bien. En cuestión de costo, en este carro vas a gastar mucho más en gomas. Freno de disco en las cuatro gomas, en comparación al Civic, ese modelo tenía tambores atrás. Este carro es tracción trasera en comparación al Civic, que es delantera. Me encanta el estilo lujoso con deportivo, tiene lo mejor de dos mundos. Tiene detalles que tal vez para algunas personas no es muy importante, pero para los amantes de los carros importa. Yo creo que el mejor sobre este sería el Overdrive. Estas son mis razones por las que yo pienso que este va a ser un carro brutal para usarlo diariamente. Comenta abajo y dime si estás de acuerdo. Si no, qué carro tú crees que sea mejor para daily drive. Así que ya saben, nuevo contenido en el canal. Ahora vamos a tener contenido Cadillac. Y tengo que aprender cómo los amantes a los Cadillac hablan, tú sabes. En vez de Cadillac, es Cadillac. Así que espero les guste el contenido. Si quieren ayudar al canal, dale like, comenta o comparte. O suscríbete al canal si quieres ver más contenido. Como siempre, si tienes alguna pregunta, me puedes contactar en las redes sociales. Facebook, Twitter o Instagram. Y me buscas como Tony West D-I-Y. Si me quieres enviar un email a TonyWestD-I-Y a gmail.com Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Cuídense y Dios me los bendiga.